Me dicen que estás arrepentida, que nuevamente buscas en mi felicidad. Me dicen que te vas a volver loca, si yo nunca más te vuelvo a amar. Mentira, seré otra vez mentira, yo sé que nunca supiste decir la verdad. Si yo pudiera creerte, no recorda tu traición, pero no quiero engañarte, destrozaste mi ilusión. Mentira, seré otra vez mentira, yo sé que nunca supiste decir la verdad. Mentira, me dicen que te encuentras muy sola, triste y abatida, cansada de llorar. Me dicen que ya te has convencido, de que nunca te viste engañar. Mentira. Mentira. Si yo pudiera creerte, no recorda tu traición, pero no quiero engañarte, destrozaste mi ilusión. Mentira. 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 Seré otra vez mentira, mentira. Mentira. Yo sé que nunca supiste decir la verdad. Mentira. Mentira. Decir la verdad. Mentira. 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 Mentira.